Vamos a empezar esta lección con los números, the numbers. Algo importante por aprender cuando estudias un idioma son los números. Puedes contar en inglés hasta diez, cien, mil, un millón. Repite los números del siguiente listado. The numbers, los números, vocabulario, pronunciación, significado. One, 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 uno. Two, 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 dos. Three, 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 tres. Four, 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 cuatro. Five, 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 cinco. Six, 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 seis. Seven, 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 siete. Eight, 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 ocho. Nine, 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 nueve. Ten, 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 diez. Eleven, 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 once. Twelve, 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 doce. Thirteen, 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 trece. Esta línea izquierda es la forma en que se debe de escribir correctamente los números. De este lado es como un tipo de pronunciación que uno está tratando de componer para que ustedes puedan pronunciar mejor el inglés. Pero en realidad esto no existe en inglés. Así no deben de escribirse. Pero es solamente como les digo para darles una idea. Pero conforme van estudiando van a ir comprendiendo más y se les va a hacer más fácil. Continuemos con los siguientes números. Fourteen, 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 catorce. Fifteen, 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 quince. Sixteen, 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 dieciséis. Seventeen, seventeen, diecisiete. Eighteen, 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 dieciocho. Nineteen, 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 diecinueve. Se los repito tres veces para que así con más facilidad lo vayan aprendiendo. Twenty, 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 veinte. Thirty, 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 treinta. Forty, 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 cuarenta. Fifty, 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 cincuenta. Sixty, 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 sesenta. Seventy, 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 setenta. Eighty, 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 ochenta. Ninety, 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 noventa. One hundred, one hundred, one hundred, cien. One thousand, one thousand, one thousand, mil. Two thousand, two thousand, two thousand, dos mil. One million, one million, one million, un millón. Two million, two million, two million, dos millones. Sigue practicando los números. Sin darte cuenta aprenderás. Uno no va sintiendo el progreso. Pero si te pones a comparar un mes antes o un año antes, te das cuenta que sí has aprendido. Por favor comenten, pongan like. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.